Y hemos llegado a TVN junto a todo el Liceo República de Italia, el taller de periodismo, para poder recorrer todas las dependencias de este canal. Le invito para que podamos seguir, avanzar y conocer más de Televisión Nacional de Chile. El recorrido consistió en una visita por el Departamento de Prensa, luego conocimos las escenografías de El Camionero, nuestra teleserie estrella, y finalmente fuimos al matinal en vivo, muy buenos días, donde pudieron conocer cómo se hace la televisión por dentro y detrás de cámaras, viendo distintos oficios y profesiones en un canal audiovisual como este. Le queremos dar las gracias a nombre de todo el Liceo República de Italia por recibirnos de esta forma que nos han recibido el día de hoy. De nada, muchas gracias y sigan por El Camino del Periodismo que es muy entretenido. Esta fue la visita a TVN, esperamos que le haya gustado, y ahora nos vamos al Museo de Bellas Artes. ¿Cómo le pareció esta visita? Buena, la verdad es que no había entrado nunca al canal TVN y me pareció excelente. ¿Sabes qué? Lo que más me sorprendió fue que la picada de la Vilma, la teleserie, se ve grande en la tele, pero es chiquitita, y las ventanas se ven como que pasan los autos y finalmente no hay nada. Son unos paneles que nos pareció muy entretenida, espero que los chicos hayan aprendido esto. Y estamos en el exterior del Museo de Bellas Artes, lamentablemente estaba cerrado y no pudimos entrar por paro, pero recorrimos el alrededor del lugar y ahora nos vamos para la casa, que ha sido la nota del día de hoy. ¡Gracias!